Muy bien, comenzamos con la primera de las informaciones de la noche y recién lo estábamos adelantando en los títulos. Tenemos nuestro móvil en vivo y en directo desde la estudiantina de la ciudad de Resistencia. Allí está nuestro móvil y nuestros ojos en la calle, nuestro querido Esteban Melamuda. Adelante vos, Esteban. Buenas noches. Bueno, viviendo la previa de lo que va a ser la estudiantina Marco Silvana, estamos acá en el Parque de la Democracia, desfile de carrozas, desfile de coreografía y estamos con la profe Rocío Barreto que nos va a contar un poco la preparación que tuvieron en la escuela. Mira, la ES número 75. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo se prepararon para este evento? Súper contentos, muy bien, estamos listos ya para competir. Estuvimos varias semanitas practicando con los chicos que, gracias a Dios, con toda la onda y la buena predisposición siempre. Así que, bueno, preparamos esto muy rápidamente, hace menos de un mes que salió todo esto, con ensayitos que teníamos en los momentos que los chicos y yo podíamos. Así que, nada, contentísimo y recontra nerviosos, ansiosos por ya competir y mostrar lo que traemos para ustedes. ¿Quién fue el ideólogo o la ideóloga de toda la coreografía? Los chicos mismos eligieron la temática, en este caso nosotros vamos a representar a la película La Púrrega, con una temática un poco también salida de lo que es la película original, no generando violencia en ningún momento, sino más bien generando alegría y compartir entre amigos. Vamos a ir caminando chicos porque ya lo están esperando en la carroza, vamos lento, vamos lento, caminando porque ya lo están, estamos acá en punta para arrancar a desfilar ahí bien enfrente del palco del escenario donde están los jurados y estamos a full, ¿no? ¿Esta es la escuela ganadora? ¿Es la escuela ganadora? ¡Pero obvio, obvio! Pero eso no se duda, muchachos. Pero una de las cosas importantes, profe, fue también que utilizaron materiales reciclables, ¿no? Exacto, los chicos trabajaron un poco también la temática del elemento sustentable con respecto a la basura y el daño que hace, así que bueno, también van a apreciar eso en la carroza que viene detrás nuestro. Me siento como un alumno más acá, ustedes verán, somos todos como centenial chicos, me imagino. ¿Vamos a saltar, a celebrar la escuela? Vamos, arriba, a ver, vamos. ¡Nos vamos a Bariloche! ¡Nos vamos a Bariloche! ¡Nos vamos a Bariloche! Bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando y a seguir recorriendo este predio. Sí, decime. Esteban, primero principal, bueno, decirte que tenés menos alto que una gilet, y segundo, quería preguntarte qué cantidad de chicos hay ahí, porque me imagino que hay de todos los colegios, ¿no? Todos los colegios de Resistencia están acá presentes, impresionante el marco de público que hay, el marco de cantidad de alumnos y de profesores también. Los profes apoyando, como siempre a los alumnos, ¿no? Siempre, nosotros con un pedacito de tela, un pedacito de hilo, siempre estamos ahí al pie del cañón. Y nada, quiero agradecer muy principalmente a la municipalidad por estos eventos, este tipo de eventos que genera, porque es un compartir del coreógrafo con los alumnos y en general con todo lo que es la dirección, la gestión que tienen, municipalidad, turismo. Así que, bueno, muchísimas gracias al Intendente que preparó todo esto. Bueno, todo el éxito del mundo. Gracias. Esteban, me voy a sentar en el cordón, chicos, porque no doy más, con el saltito que pegue ya estamos. Y ustedes continúen en estudios. Bueno, muchas gracias, nuestro querido Esteban Melamud, nuestro móvil en vivo e indirecto. Nuestros ojos en la calle, ¿eh? En el Parque de la Democracia, con esta estudiantina que se está viviendo a pleno aquí en la capital de la provincia del Chaco, después de seis años que no se hacían desfiles de carrozas y, por supuesto, la presentación de los colegios. Así que, una muy linda oportunidad. Enseguida nada más, vamos a regresar y vamos a retomar el contacto así con el Parque de la Democracia. Ahora continuamos con más información de la mano de Silvana.